El poderoso, el poderoso, el poderoso, ¡dale! ¡El poderoso! ¡No mames, Juan! Y amigos, eh... Puedo decir que ya perdieron otra vez Porque, pues, soy muy bueno ¡No te dije que el 4, güey! ¡Eres un puto estúpido! Hola, amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal Si les gusta, denle like y compartan Con sus amigos ¿Qué? ¿No tienes amigos? ¡Eh, yo también soy su hijo, pero lo invitaste! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Viva Mamalan! ¡No, Stylos, no lo hagas! ¡No mames, no mames! Que no, que no va a hacer nada, dale ¡Qué hijo de puta que... ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! Es más, creo que ni puedo, güey ¡Ah, no! ¡Como no puedo a la verga! ¡Como no puedo! ¡Güey, se debería de joder! ¡Oh! ¡Oh! ¡Si ese güey fuera Juan! ¡Si ese güey fuera Juan, estuviera violado! ¡Si fuera Juan! ¡Verga, nos estamos violando un bot, güey! ¡Pobre bot! ¡Ay, no! ¡Yo no quiero cambiar mis cartas! ¡Puta verga! ¡Ah, qué chingón! ¡Hija de tu puta madre! ¡A huevo! ¡Huevo! ¡Qué verga! ¡Cómo tengo tantas cartas! ¡Qué bot! ¡Ay, no! ¡A ver! ¡No, sí funcionó! ¡No mames! ¡Perdón, mi amor! ¡Vos de estúpido! ¡Ya no lo puedo comprar! ¡Para completar la transacción debes aceptar los términos y condiciones! ¡Acepta ya! ¡Nos deja leer! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡De qué haber! ¡Termino uno! ¡Está procesando! ¡Todos pongan un tap en el chat! ¡Ya no se disimula! ¡Amigo! ¡Feliz cumple! ¡Me puedes saludar en tu siguiente video! ¡Te sigo de hace tiempo! ¡Déjate otra vez! ¡Muchísimas gracias por esos 10 mil vitazos, compañero Felipe! ¡Puta madre! ¡Ok, ya puedo entrar! Y si yo te saludo en el próximo video, ¿vale? ¿Me acuerdas, güey? ¿Cuántos viste yo? ¡Ey, yo también quiero un saludo! ¡Épico, épico, épico! ¡10 mil! ¡Mi amor! ¿Qué pasó, mi amor? ¡Mi amor, me hiciste eso! ¡A la verga, a la verga! ¡No, era para que él te lo hiciera vista y ya sabía! ¡Mi amor, el bot lo tiene! ¡El bot lo tiene! ¡El bot lo tiene! ¡¿Qué puso eso?! ¡Dale, dé, dale, dé! ¡Wey, ya déjenme jugar! ¡Es en serio, güey! ¡Ey, la pierdan! ¡Yo quiero jugar! ¿Ya puedes jugar? ¡Sí, ya! ¡Ya, ya eso es el juego! ¡Sí, ya eso es el like, estoy en una cuenta y estás mamando, güey! ¡Eso es la cuenta, que no es la que yo! ¡Muchas gracias, amigo, por esos... ¡Dios mil más para que no se te olvide y de regalos a los tres! Muchas gracias, Felipe, por esos otros diez mil vitas. O sea, parecía bastante, carnal. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Es mi chat en este momento, literal. Parece que lo estaban leyendo. ¡Na, na, 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 na! ¡Adiós, tío, güey! ¡Ya me he con el bot! ¡Me tardo como un minuto más! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Es en serio! ¡Ya a la verga, Felipe! ¡Felipe! ¡Ah, no, no, no! ¿Qué pasa si quiere Felipe? ¡A la verga le digo algo sobre mi cara! ¡Felipe, amigo! Y otros, güey. ¡Eh, güey, muchas gracias, en serio! Se apareció bastante, carnal. Y si bailamos, te son... Bueno, si se preguntan cuántos son diez mil bits, son exactamente... ¡Diez dólares! ¡Diez dólares cada uno! ¡Felicidades, Dett! ¡Nos gracias por esos treinta dólares! ¡Felicidades, amigo! ¡Felicidades, Dett! Ok, ya sabes, ¿verdad, Juan? A ver, pero ¿por dónde estás abriendo? ¿Por...? ¿En... aquí? ¡Ábrelo en Steam, amigo! ¡Ábrelo en Steam! Ok, gracias por el dato, 20 minutos después. Desde el principio no tenías que haber abierto en Steam, ¿sí sabías, no? ¿Por qué nadie te dona diez mil bits? ¡Qué mal pedo, güey! ¡Wey! 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 ¡Satira! ¡Ya no me voy a tanto ansiar! ¡Felicidades, ya cuántas menciones! ¡Latemos la mano! ¡Ya estoy rápido, amigo! ¡Ya esti re rápido, amigo! ¡No llores, mi amor! ¡No llores, man! ¡No llores, bebé! ¡No llores! ¡Amigo, amigo, amigo! Pero que tú si quieres cambiarlo a él, tú? ¡Ay, me da ansiedad que no sea un millón! ¡¿Así que esta bebé?! ¡Cien mil, cien mil! ¡Cien mil o nada! se aprecia mucho carnal se aprecia mucho y yo si me dejo muchas gracias carnalito se aprecia mucho Deder es como su perro si de hecho apunta a bailar desde el old time me das follow yo me das follow tales quiero salir en tu canal a ver a ver a ver ya estoy y ahora te estas mamando perro yo lloro amigos pues el tercero llora tengo una fabrica de chocolate por si quieres una fabrica de chocolate creo que tienes una fabrica de chips como estas muchas gracias felipe por los 10.000 bits 70.000 en total amigos gracias a la verga 70.000 a la verga a la verga a la verga desde reveal estas listo para la maniobra estoy listisimo para la maniobra para la que ay puta no amico no amigo amigo se enteraron de que tengo solo ronco jajajajajaja hay no re malo re malo jajajaja mira Juan mira lo que vas a hacer Juan escúchame lo que vas a hacer ajá ajá ok si ok Pero hazlo, te vas a comer una No se que vas a hacer Amigos, amigos Vamos a usar ese, el poderoso ¿Pueden poner verde? El poderoso, el poderoso, el poderoso ¡Dale! ¡El poderoso! No mames, Juan Puedo decir que ya perdieron otra vez Porque pues, soy muy bueno ¡No te dije que el 4, wey! ¡Eres un puto estúpido! Amigos, estoy re peor Amigos, estoy re peor ¡Claro! ¡No mames, Juan! ¡Neta, wey! El 7 amarillo ¿Para qué? ¡Quiero ver qué traes! Gracias, amigo Era una puta mierda esa baraca ¡Dale, dale! ¡Coma, que coma! ¡Ole, ole! ¡No, te afeminó! ¡Te afeminó! ¡Te afeminó! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey, porque se ríen! ¡Te afeminó, dijo el hijo de puta! ¡Te afeminó! ¡Epi Games! ¡Que no da risa! ¡Epi Games! ¡Epi Games! Dale dos, dale dos, dale dos Muy bien No, mejor yo te doy todos Afeminado Afeminate más Ay, no Uy, no tengo Ok, voy a agarrar Oigan, amigos, oigan, amigos No mames, me mato Amigos ¿Por qué temblada la gelatina? ¿Será que sabe lo que le espera? No Que buen chiste, güey, la puta madre Bloquea, 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 bloquea Bloquea, bloquea, bloquea Bloquea, Juan Amigo, tengo las peores cartas del mundo No, te afeminaron Ahora vas a tener que desear un hombre Uy, no, que asco Hola, hola Hola, tío Hola, tío Hola, tío Hola, tío ¿Tú sabes por qué la gelatina tiembla? ¿Por qué, amigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sabe lo que le espera? Yo quiero que hagan chistes así en mi chat, a ver Es que cuando Es que se tiene que desear el momento Si no, ya no es gracioso Ponlo, ponlo, ponlo No, ya no, ya no quiero No, dilo, dilo, dilo ¿Debo hacerlo? Dilo, dilo No importa No, ya no quiero Dilo, güey Ok, vale Mira, escúcheme Me caen bien los submarinistas Porque en el fondo son muy magia SIDA, risa SIDA, SIDA SIDA, risa ¿Cómo lo que le dio al bohemian rhapsody? Ay, no Ey, que le dice una poca o una poca bebé a su mamá I love you, poca poca Ay, no, 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 no Venga, venga, venga ¿Saben cómo le dice eso? ¿Saben cómo le dice eso? A Bob el constructor ¿Cómo, cómo, cómo? Ay, no, ¿y se va a ser pendejo? Ah, ¿qué usos? Ya, güey, por favor, ya Ok, ya, no machistes pendejos Ey, ey, ¿qué le dice un palo a otro? ¿Qué, qué, qué? Nada nueva lo pendejo Ay, ya, güey Oigan amigos, que se necesita para prender una bombilla ¿Qué, qué, qué? ¿Una bombilla? Azul, azul, azul Juan Ay, amigo, gana, 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 gana Y amigos, World Play No, insomnia La concha de tu madre, Nicole Juan, 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 Juan Juan, 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 Juan Ay, qué pedo contigo, ay, me está viendo No, 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 no Qué fácil, güey, qué fácil fue esto, güey, ay, no Y ese puto me cae la verdad Y ese fue el lechero, se fue ganando No, 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 no I killed it, it's murder ¡Suscríbete al canal!